En el balneario de Huanchaco se desarrolló la sexta fecha del Circuito Nacional de Tabla, Copa y PD. Surfistas de todo el país estuvieron presentes en este torneo que ofreció buenas olas en el lugar. Nuestros deportistas locales destacaron y se preparan para duras competencias en enero. También hay buenas olas, nos están acompañando, hay buen nivel, hay buenos competidores, han venido la mayoría de surfistas que van liderando el ranking, el circuito y todos son buenos. No está nada fácil y hay que dejar todo en la cancha. Ahora acabo de llegar de viaje, de las competencias y un poco que me ha agarrado el cambio de clima. Pero aquí estoy, de hecho no me siento todavía al 100%, pero estoy haciendo lo que más me gusta, surfeando y encontrar acá en casa con buenas olas, ¿quién no va a querer surfear? Este circuito nacional es uno de los más fuertes que hay, porque vienen competidores de Lima, Máncora y toda parte del Perú y de la costa. Nada, súper motivado y siempre dejar el nombre de Huanchaco bien alto. Junino Urcia regresó de una gira de dos meses por California. Si bien ocupó el tercer lugar en esta competencia, no pierde el ánimo de empezar el año 2016 ubicándose en los primeros lugares. Sí, hice competencias en California, obtuve un tercer puesto, una semestinal y otro tercero. Fueron eventos de California, invitacionales, gran nivel, una buena experiencia, estuve dos meses aprendiendo el idioma también y estuve entrenando. Ahora, luego de este evento me voy a preparar para Portugal en enero, se viene la final del Mundial Junior y espero dar lo mejor, estar preparado también. De otro lado, José Ramos, quien se lució, confía en levantar su nivel y regresar con fuerza a su preparación. Son los mejores, los que más deseo ahorita. De hecho, este año mi enfoque ha sido más mi escuela y trabajar un poco más lo que es mi empresa, más lo que manejo ahorita. Y nada, seguir motivado y gracias a Dios por todo lo que me está dando, de todas maneras.